¿Qué es el caso de la lucha interna del PAN por su liderazgo? Así es, mañana ves el plazo para que se registren los aspirantes a dirigir a Acción Nacional para los próximos tres años y bueno ya se registró Oscar Sánchez, quien al parecer es el favorito, el que tiene mayor número de consejeros y este día se registra Jorge Insunza. La elección es el próximo 24 de noviembre, la verdad es que gane quien gane tiene una gran tarea para reposicionar este partido. Sí, porque el PAN es la tercera fuerza en el Estado de México, incluso muy lejos de la segunda que es el PRD, entonces tiene que recomponer todo eso, sobre todo también depurar su fila porque estaban incluso en proceso de expulsión de alguna gente que se traicionaron al partido. Sí, supuestamente van a expulsar a aquellos traidores que apoyaron a otros candidatos, a otros partidos fueron candidatos también por otras fuerzas políticas y también depurando su padrón de militantes, de miembros activos y adherentes. Entonces vamos a ver si esto le resulta a Acción Nacional, tiene mucho que hacer, tiene pues tiempo de aquí a las siguientes elecciones, los últimos dos procesos han sido desastrosos para ellos, por lo menos en lo local, han perdido prácticamente todo su corredor azul y bueno pues una gran tarea para Insunza o para Oscar Sánchez. Ahora el PAN tiene unos procedimientos que muchas veces los favoritos no ganan, y estamos viendo también incluso ahí que las fuerzas, cuando el presidente quiso imponer candidatos, digo líderes nacionales, no pudo llevar a su gente, a ver quién sabe cómo se comportan aquí, pues el 24 de noviembre se va a hacer. La primera elección es gana quien tenga más votos de los consejeros, que son alrededor de 105, se prevé que ganarán con unos 55, 56 votos, y bueno, a partir de ahí ya se verá quién es el nuevo dirigente, Oscar es favorito porque tiene el apoyo del grupo de Ulises Ramírez, que pese a todo sigue teniendo gran posición en el Estado de México. Sí, también queremos referirnos a esta propuesta de Gurría, dicen que Gurría quiere ser miembro del gabinete del próximo presidente, de Enrique Peña Nieto, y pues anda luciéndose, tratándose de hacer notar, y allá está proponiendo que se eleve el IVA al 19%. Sí, hizo una propuesta diciendo que esas son las recomendaciones internacionales que se están dando para que México tenga finanzas más sanas, elevar el IVA al 19%, de por sí cuando se elevó al 16% fue bastante criticado, difícil también, imagínense al 19% creo que será un duro golpe, también sería un posible desgaste político para el nuevo gobierno que va entrando, pero bueno, habrá que ver qué medidas toman. Incluso también propone la aplicación del IVA generalizado junto a medicina como alimentos, imagínense la gente que ya no tiene casi dinero para comprar medicina. Es lo que estaba pronosticando Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Sí, efectivamente, se están anticipando, y no sé si vaya a venir aquí... Y que ellos desmintieron, que Andrés Manuel dijo que lo iban a hacer, y que Videgaray dijo que no lo iba a hacer. Sí, aquí yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer en cuanto a aspecto de reforma fiscal, tiene que terminar con las extensiones, pero de los grandes capitales, ese famoso régimen fiscal consolidado, que permite a las empresas ir difiriendo el pago de impuestos, y al final de cuentas tienen tantas empresas que quiebran a la que no les sirve, a la mala, y ya no pagan nada. Cambian de razón social, les piden al personal, y finalmente terminan haciendo lo que quieren. La verdad es que sí, hay que proteger a los ciudadanos, no a los grandes empresarios. Burría, por supuesto, está pensando en la macroeconomía, en las grandes líneas que se están marcando a nivel internacional, pero eso no quiere decir que beneficie a los ciudadanos, que además han tenido bastante con aumentos a la canasta básica, a esos artículos. Efectivamente. Y en el caso, pues, también queremos referirnos al presidente electo, que ha mostrado un activismo que no se le conocía a ningún presidente electo anterior. Sí, que anda visitando, reuniéndose con diferentes partidos, por ejemplo, con Nueva Alianza, que tuvo reuniones, con expresidentes, o con diferentes organismos empresariales, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Le está yendo muy bien. Y además, en el caso del propio presidente saliente, hay una disposición a ayudarlo, a servirle, a que haya una transición terza. A mí se me hace que Calderón lo que quede también es conseguir impunidad para toda la corrupción que hubo en su gobierno, ¿no? Sí, y posiblemente para todo esto que se ha señalado, que se lo van a denunciar también por los crímenes, por todas las muertes de las personas que hubo durante su sexenio. Entonces, habrá que ver en qué va a terminar esto. Y bueno, en otro tema local, rápidamente, también queremos mencionar algo que es preocupante. Se han visto varios abusos que se han registrado por parte de la Policía Municipal de Toluca. Hace unos días se intentaron llevarse, y esto ha sido recurrente, tratar de llevarse parejitas, o por lo menos al muchacho, que por estarse besando en alguna plaza pública, como si eso fuera un delito. Y apenas hace otros días, más anteriormente, también se acusó que en los portales se querían llevar a una chica, porque había participado en una riña escolar, y al defenderla a su novio, atacaron a novio, a la gente que trataba de abogar por ellos, la insultaban, se abrieron un paso a patadas, a manotazos. Esto es algo que se tiene que investigar, es un abuso de autoridad. Es muy lamentable, pero también es muy grave que tengamos policías así. Es decir, se combinan las dos cosas. Por una parte está la delincuencia, para la cual no es capaz, incluso hay sospechas de que protege a la delincuencia, y por el otro comete arbitrariedades contra la gente inocente, y hay en este caso adolescentes, y además menores de edad, y en pleno centro de la ciudad. Se imagina cómo actuarán en las colonias lejanas, las periféricas, donde actúan, indiscutiblemente. Creo que el gobierno de Toluca, o más bien, sí, el gobierno de Toluca le quedó muy grande a este gobierno, que está de salida, demasiado grande, y no pudo con algunos municipios. Sí, aunque bueno, estos policías seguramente ya tienen mucho tiempo cometiendo este tipo de arbitrariedades. A mí me parece que tiene que haber sanciones, no se les puede permitir que hagan lo que quieran. Bueno, es lamentable que esté sucediendo esto, pero como dijimos, a menores de edad, en pleno centro, en lugar de ponerse a cuidar, a prevenir, tenemos una inseguridad altísima, más bien, altos índices delictivos, por Dios. De robos aquí en el centro, precisamente, y no hacen nada contra ellos. Y no hacen nada, lamentablemente. Pero bueno. También queremos referirnos ya, brevemente, aunque es un tema internacional, el caso de la... Pero muy importante. Muy importante, que fue la relación de Barato Warman en Estados Unidos, cuatro años más, de una etapa que va a vivir dificilísima. Estados Unidos tiene un déficit fiscal, entre los ingresos que tiene el gobierno, lo que gasta, de un billón de dólares. Es una monstruosidad de recursos. Para tener una idea de lo que eso implica, el Estado de México tiene un presupuesto anual de 15 mil millones de dólares. Pues 15 mil millones de dólares frente a un billón de dólares son como 60 veces lo que es el presupuesto total del Estado de México, como 60 veces, 65 veces, es lo que le falta para financiar su operación, imagínate. Y además ha habido advertencias de que va a haber una recesión económica otra vez, que Estados Unidos no va a salir tan fácilmente. Pero bueno, la verdad es que finalmente la elección de Barack Obama ha dado alivio a mucha gente, sobre todo a los hispanos. Barack gana también gracias al voto hispano de las mujeres y de los jóvenes, fueron quienes fundamentalmente votaron por él, mientras su contrincante tenía el voto duro y también de la gente mayor. Es importante este voto de confianza, pero es un gran reto el que tiene. Y nosotros lo que deseamos es que esto beneficie a la comunidad hispana. Afortunadamente en su discurso él habló de esto, después de ganar, que iban a tratar de buscar una reforma migratoria, no lo dudamos, porque finalmente tiene que retribuir a ese voto. Pero bueno, habrá que ver también qué dice el otro partido. Yo creo que aquí en el país incluso era mayoritaria la simpatía y el deseo de que triunfara Obama, y más que el... Yo creo que toda Latinoamérica. Yo creo que toda Latinoamérica en este sentido, pues cuando menos se satisfiza una aspiración. Sí, porque al final hasta las bolsas creo que estuvieron bastante estables y subieron gracias a esto. Pero bueno, pues nada más mencionar que fue muy lamentable también el sismo que se registró, aunque aquí en México se percibió poco, pero que dejó muertos en Guatemala. Ojalá, pues que no tengamos... Bueno, esto es impredecible, pero bueno, pues ojalá que sigamos preparándonos para tratar de prevenir y evitar estos lamentables hechos. Sí, efectivamente, porque son cuestiones naturales que no se pueden evitar, pero se pueden reducir los riesgos con capacitación, con orientación y con educación para cuestiones de riesgo precisamente, ¿no? Sí, pues tratar de dar todas las facilidades para que la gente esté segura y sepa cómo actuar, que es lo fundamental, porque bueno, los sismos no se pueden controlar. Así es. Pero bueno, queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Magdalena, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y los esperamos en el siguiente programa. Buenas tardes. Buenas tardes.